Pablo, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semola lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín. Muy buenos días para toda la audiencia. Gracias por el contacto. Bien. Bueno, Pablo, consultarle primero, ¿qué significa que se haya incluido en el Código Alimentario el producto o alimento vegano y producto o alimento vegetariano? A ver, yo creo que es, de alguna manera, recetar en la legislación. Somos de los pocos países que ahora tienen una legislación que contempla tanto el atributo de vegano como vegetariano, dando, si se quiere, una respuesta en torno a un grupo de consumidores que está demandando este tipo de productos, que quiere marcos claros para el uso de estas leyendas. Creo que estamos contribuyendo, de alguna manera, a estructurar una oferta de productos con agregado de valor en función de una demanda creciente. Vos sabés que en el mundo hay, mira, 600 millones de consumidores, de acuerdo a un estudio de la Unión Vegetariana Internacional. En Argentina, cerca de 5 millones prefieren o priorizan como elección estos tipos de alimentos. Los millennials, los centenian, están demandando y tienen nuevos patrones de consumo en un esquema que está, de alguna manera, estructurando lo que es el esquema de producción, de comercialización. Y eso fue lo que aprendimos a través de esta resolución conjunta al secretario Contigiani y al secretario de Salud, Alejandro Collia, que modificó el artículo 229 del Código Alimentario Argentino. En definitiva, yo creo que lo que vino a hacer la legislación es aprender una realidad en el mercado y una tendencia mundial y en Argentina de consumo de estos tipos de productos, generando un marco claro. Bien. Eso es importante porque tiene que ver con cuestiones, a ver, no solamente del rotulado, sino que los cumplimientos de aquellos que dicen que producen estos alimentos, de bromatología, de identificación comercial, higiénico-sanitaria. Es decir, hay todo un trabajo por detrás, me imagino, articulado con ANMAD y con demás, para poder dar fe de que esto realmente se cumple. Exacto. Es como decís vos, el producto, desde lo que es la inocuidad, es exactamente un producto convencional, o ya regulado dentro del código. Lo que vino a ser esta normativa es permitir que un elaborador, un productor, un importador, pueda hacer esta declaración cuando su producto está elaborado únicamente con ingredientes de origen vegetal. O sea, no hay ingrediente de origen animal o derivado, incluyendo aditivos y consumantes, y por tanto puede hacer esta alegación, si se quiere, de la naturaleza, de la composición del alimento, en la etiqueta frente a los consumidores. Bien. Y antes de esta nueva actualización, ¿cómo se contemplaban los alimentos de origen vegetal? Es decir, estaban ya en el código, de cierta manera. No, por supuesto, hay todo un capítulo dedicado a este tipo de productos. Déjame simplemente hacer una mención que no lo dije antes. Este trabajo es un resultado, es un trabajo que se hizo desde el Estado, desde las provincias, en el marco de la Comisión Nacional de Alimentos, la CONAI, que la preside en este momento el Ministerio de Salud de la Nación, pero que participan todas las áreas de salud y de producción de las provincias, más el CENASA, más la Secretaría de Comercio, más la Secretaría de Alimentos y Economía, bueno, ahora de venir a Secretaría de Agricultura. O sea, es un trabajo, si quiere, interinstitucional, federal, y donde también participó muy activamente el sector privado, a través de la Unión Vegana Argentina, a través de la Cámara Argentina de Empresas de Alimentación Basada en Plantas, a través de la COPAL. O sea, esto vino a dar, si se quiere, una respuesta a un pedido que veníamos teniendo de varios sectores, incluso en lo que es el uso de nombres normalizados. O sea, esta normativa tiene también como detalle o como colorario la imposibilidad de utilizar nombres normalizados como hamburguesas, miel, quesos, para identificar productos que ya tienen una definición, una categoría, dentro de lo que es el Código Alimentario Argentino. Bien, ahora, todas estas cuestiones, me imagino, también van de la mano, o por lo menos se debe haber planteado también de esta manera, cuando se habló lo de etiquetado frontal, ¿no?, que está próximo a comenzar a aplicarse. Exacto. En cuestiones también tienen que ver con una evolución de cómo contemplamos aquello que consumimos las personas. A ver, totalmente, la información que es clara, veraz, objetiva y que realmente oriente la decisión de compra por parte de los consumidores. Entonces, todo lo que sea simplificar y ahorrar costos en la toma de decisiones de los consumidores, dando información clara, desde los organismos del Estado estamos acompañándolo, o sea, se acompañó el esquema de rotulado frontal y ahora estamos promoviendo esto. Bien, ahora, con respecto, no quiero indagar demasiado en ese tema, porque es otro tema quizás para analizarlo, pero el 20 de agosto ya las primeras empresas tendrían que empezar a colocar este rotulado, este octogonal negro que dice si hay exceso de grasas, de calorías, de sodio. Sí, sí. Todas las que no hayan pedido una prórroga, tienen que empezar a cumplir con esta primera etapa. A ver, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación, la Dirección Nacional de Crónicas y el Instituto Nacional de Alimentos están haciendo un trabajo de acompañamiento al sector, con guías, con manuales de uso, que tienen la competencia específica en la temática. Nosotros somos, si se quiere, un ministerio, una secretaría productivista. Tratamos de acompañar al sector PyME con otras múltiples herramientas. Esta medida que tiene, si se quiere, un cari sanitario, fue acompañada por el ministerio, pero liderada, si se quiere, la impronta la llevó el Ministerio de Salud de la Nación. Bien, perfecto. Y ahora en cuanto a lo que fue, volviendo al código alimentario, si las empresas que importen o que exporten o que vendan en el ámbito local, publican o rotulan, dicen, tenemos productos vegetarianos o veganos, y se confirma que realmente no es así, que no tienen todos los componentes de origen vegetal. Vegetal. Sí. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo se trabaja allí? Ahí, el Poder de Policía es básicamente local, está descentralizado en todas las provincias. Si es una importación serenal, si es a nivel local, jurisdiccional, provincial, será la autoridad de aplicación del Código Alimentario Argentino en la provincia, la que deberá intervenir. A su vez, la legislación de alimentos tiene un catálogo de sanciones, de sanciones que quiere administrativas, porque acá en realidad no está en juego la salud pública en principio, es una alegación de calidad, una alegación, una condición del atributo que va también sobre el proceso, pero en realidad intrínsecamente cómo está formado el producto. Entonces, para estos casos, la autoridad sanitaria jurisdiccional, provincial, tiene un catálogo de sanciones administrativas que van desde multa, de comiso, de la mercadería de infracción, inhabilitación total o parcial del infractor, un retiro del mercado, hay varias posibilidades. Claro, hay que aclarar que no significa que, a ver, que no sea un producto vegano, no significa que sea un producto en mal estado o que sea perjudicial para la salud, sino que simplemente no cumple con estos parámetros. Exactamente, esto es una alegación que se le permite hacer a aquellos productos que no tienen ingrediente de origen animal, no más que eso, por lo menos desde la legislación. Bien, y yo puedo denunciar, por ejemplo, voy, digo, soy vegano, quiero comprar productos para mí, por supuesto, para consumir, y voy y me entero que estoy consumiendo cosas que me están vendiendo como vegano y que no son. ¿Puedo denunciar también por publicidad engañosa, por ejemplo, en comercio? Bueno, en la Secretaría o en el nivel está descentralizado también lo que es defensa del consumidor. Pero incluso esto también, esta regulación va sobre lo que es lealtad entre, o pueden hacer incluso entre los distintos elaboradores. Claro. Porque, ¿sabes, en el mercado muchas veces hay productos que se llaman, no sé, panceta vegana, queso vegano? En realidad, desde el punto de vista de la composición, muchas veces varía entre un elaborador y otro. Entonces, lo que también se busca es que la denominación del producto se corresponda con la naturaleza del producto. Y yo llamo al producto como realmente está conformado. Ejí puedo hacer la alegación, pero si no, uno puede estar en la conclusión de que todo es queso vegano, pero que en definitiva, ¿cómo formó ese producto? Claro, claro, claro. También promover lo que es la competitividad, ¿no? La fidelidad allí. Totalmente. O sea, la buena fe entre las empresas es algo que, pero también, yo creo que esta medida, bueno, creo, desde el equipo acá de la Secretaría, en realidad lo que queremos es mejorar la competitividad de las empresas y aprender una tendencia de consumo. En el mundo hay 7.900 millones de personas, el 10% es entre vegetariano y vegano. Argentina, en el norte, sobre todo, tiene una enorme posibilidad de elaborar ingredientes para este tipo de productos. Todo lo que son harinas de legumbres, por ejemplo. La harina de arvejas en Argentina es el principal ingrediente para elaborar productos vegetarianos, sobre todo, por el nivel de proteína que tiene. Entonces, yo creo que esto de alguna manera está teniendo ese nivel mundial, ya está. En Argentina también va a traccionar muchas de las economías regionales a partir de esta nueva forma de consumo. Bien. Pablo, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. No, por favor. Muchísimas gracias a vos. Saludos. Que tengan un buen día. Hablamos con Pablo Morón, director de Agroalimentos del Ministerio de Agricultura.